El Sol de la Mañana presenta el enfoque del acontecer latinoamericano desde la óptica de Carlos Alberto Montaner en Panorama. Ollentes del Sol de la Mañana, compañeros del Sol de la Mañana, muy queridos amigos, ya sabemos con toda certeza lo que hace que las sociedades avancen, retrocedan o se estanquen. En la primavera del 2014, y no creo que haya variado demasiado en este 2020, hace 7 años, el Pew Research Institute eligió 44 países del planeta. 10 eran sociedades avanzadas, 24 eran sociedades emergentes o de medio desarrollo, y 10 eran muy pobres, casi todas de África y Centroamérica, como en el caso de Nicaragua y El Salvador. Realizó miles de entrevistas sometiendo a las personas a una frase para que dijeran si estaban en acuerdo o desacuerdo con lo siguiente, y cito, la mayor parte de las personas están mejor en una economía de mercado libre, aunque algunas gentes se enriquezcan y otros se mantengan en la pobreza. De acuerdo con los resultados de la encuesta, realizada por una empresa muy seria que no altera los datos, los países que más se aferran en el mundo al mercado libre, las sociedades que no creen en absoluto en la planificación centralizada, son las que más prosperan, y en este caso son las integradas por los vietnamitas y los chinos. Es decir, las sociedades que han experimentado los nefastos resultados de la centralización y de los planificadores. El 95% de los vietnamitas y el 76% de los chinos creen que el desarrollo y la prosperidad están en el mercado libre, es decir, en la labor de los emprendedores, porque en el mercado libre se va produciendo un crecimiento espontáneo que nos beneficia a todos. En cambio, ¿cuál es el país más antimercado del planeta? Desgraciadamente, Argentina. Mientras estos suponen los vietnamitas y los chinos, los argentinos, envenenados por 70 años de predica antimercado producto del peronismo, y de la cháchara que busca una tercera vía, en ese país la sociedad va dando bandazos. Solo el 33% de los argentinos son partidarios del mercado libre, como señala con total desaliento el economista Carlos Miras, lo que explica el total desastre de un país que estaba entre las naciones más desarrolladas del mundo en el primer tercio del siglo XX y hoy ha retrocedido significativamente. Eso es una consecuencia de unas ideas absurdas. Les habló Carlos Alberto Montaner. El Sol de la Mañana presentó Panorama con Carlos Alberto Montaner.